Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, seguramente fue un malentendido, una confusión. Yo sé lo que escuché, Andrés, y eran unos golpes. Uno no confunde un sonido así, Andrés, o por lo menos no es algo que uno crea escuchar. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, sí, claro que se escucha, sí, pero lo que yo digo es que no necesariamente tuvo que haber sido tu mamá o la puerta de la habitación. ¿Cómo así? Pues en todas las casas hay corrientes de aire, y cierran las puertas, a veces las abren, las ventanas también, una rama con el viento puede hacer mucho ruido, un sonido en el techo, un objeto que esté rodando. No, Andrés, los golpes cierren en la puerta de la habitación. Yo los escuché muy bien. No era la manera de salir de esa casa, como si nos hubieran echado, como si estuviéramos huyendo. Pudimos haber salido el otro día. Y si mi mamá tenía algún problema con mi papá para quedarse con él, pudo haber pasado la noche en mi cuarto y no salir a la calle a esas horas de la noche, Andrés. Sí, claro, eso es cierto. Ahí sí tienes toda la razón. Sí, por primera vez en mucho tiempo no tengo nada que decir. Pero, ¿sabes? Sí tengo una pregunta. ¿Cuál sería? ¿A dónde se fueron? Nos regresamos esa misma noche a la ciudad donde éramos, de donde nunca debimos haber salido. ¿Viajaron esa misma noche? Sí. Ahora sí me entiende cuando le digo que algo raro se había pasado, pues para que saliéramos así de la casa. ¿Y ella alguna vez te tocó el tema? Sí. Como a la semana de habernos ido a ella. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te contó? Ese día encontraron muerto a mi papá en esa casa. ¿Muerto? Sí. La policía que ingresó a la casa dijo que ya estaba muerto para cuando ellos llegaron. Tomás, ¿y de qué murió? Del corazón. Pero... Todos sabemos que mi papá murió del susto. Mi papá murió de miedo. ¿Se puede morir de miedo? Andrés, si no me quiere creer, puede ir hasta allá. Esa casa todavía existe. Después de mi papá, ya van tres muertos más. ¿Qué? No. ¿Tú me estás hablando en serio? El que entra no vuelve a salir.